Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí, siempre en su página preferida La Nueva Generación Política de El Salvador Quiero que escuchen estas declaraciones, pero no se les olvide también compartir, dejar sus comentarios aquí abajo Como siempre les digo, los estoy leyendo, ahí les estoy poniendo su like Y si es posible, si es algo interesante, se los comento también Pero escuchemos las declaraciones de Petunia 8 mil millones de dólares y no hemos sido capaces, de verdad yo no comparto que hayamos sido el país O que tengamos ese tema de nivel de reconocimiento Cuando hayan más de 150 mil salvadoreños y salvadoreñas que se van a quedar sin trabajo Producto de un mal manejo de la pandemia Por lo tanto, yo sí creo que es incorrecto Es como cuando decía que no se le ha dado un centavo partido por la mitad Y hemos demostrado que ha tenido 8 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia Y es que dice que ella no está de acuerdo que el país esté tan bien evaluado No, es que la Piggy, la verdad, sí que nos sorprende Dice, yo no estoy de acuerdo porque miren, lo que pasa es que el país lo están evaluando Pero tenemos tanto desempleo, si todo el mundo está con desempleo Todo el mundo, Estados Unidos, Europa, todo el mundo tiene problemas con el desempleo Pero ahora va más allá No, si se creían que eso era suficiente Veamos las siguientes declaraciones Yo le quisiera pedir cinco pruebas al Ejecutivo Cinco pruebas que nos diga que nosotros hemos hecho obstaculizar El gobierno tuvo desde la entrada en la pandemia Hay que recordar leyes de emergencia que no solo le garantizaban un tema de un cierre total Y una prohibición, sino también un uso irrestricto de los fondos públicos en este país Aparte de los 3 mil millones de dólares Porque cuando hay un tema de emergencia nacional El gobierno puede utilizar sin autorización de la Asamblea Legislativa Dinero como quiera Eso es un tema de los temas más importantes y que estuvieron de fondo con el gobierno Segundo, nosotros garantizamos también en una primera ocasión La ley de restricción de garantías constitucionales Luego hubo otra aprobación de ley de restricción de garantías constitucionales Luego aprobamos otras leyes de emergencia Pero cuando ya no tenía la facultad de poder hacer el manejo irrestricto de los fondos El gobierno inició a vetar todo Entonces, ¿qué es lo que yo también saco de conclusión? Es que aquí también lo que está en juego es mucho el dinero Dice que le pide al presidente cinco pruebas Cinco pruebas de que ellos no han obstaculizado al gobierno Bueno, como todos ya sabemos, le podemos dar mil pruebas De que ellos se han dedicado desde que el presidente inició su mandato A obstaculizar Y ahora también dice ella que le han autorizado 8 mil millones al presidente No, el presidente lo que tuvo fue el presupuesto de la nación Que eran los 6 mil millones Y luego ellos le dieron 600 millones para la pandemia Que se le fueron nada más en los 300 dólares que repartió Pero bien, gracias por estar aquí Compartan por favor este video Que llegue y que se haga viral Hasta la próxima